Siempre diablos, siempre rojos, cien años de gloria y pasión, siempre diablos, siempre rojos, que ruede a favor el valor. La identidad, sin lugar a dudas. Había un político aquí en el Estado de México, don Emilio Chuaifet, que un día dijo, a Toluca se le conoce en el mundo por tres cosas, los portales, su volcán y su equipo de fútbol. El equipo de fútbol puso a Toluca, insisto, no solo la ciudad, toda la región del Valle de Toluca, en el mapa del planeta, del planeta entero. Desconozco por qué, a pesar de la cercanía que tuvo o que tiene con la Ciudad de México, pero la cercanía en ese momento con la capital del país, en donde el fútbol se estaba dando ya de manera profesional desde 1943, no formó parte, no se dieron las circunstancias para que fuera de los equipos fundadores de la época profesional del fútbol mexicano, sino hasta cuando es invitado a formar parte del primer torneo en la segunda división en 1950. Entonces, pues bueno, no estuvo desde 1943, pero no importó, a partir del 50 y después de tres años logra el título y no ha descendido de los muy pocos que en esa condición permanecen en el máximo circuito y bueno, no se puede entender al fútbol mexicano sin la presencia de un equipo rojo y blanco como el Deportivo Toluca. A través de la historia, por ejemplo, el Diablo Mayor, Vicente Pereda, fue el primer gran goleador que tuvo el Toluca, además originario de esta zona y que tuvo una identificación con el público maravillosa, él fue el primero. Pero después llegó Pepe Cardoso y Pepe Cardoso al hacer esa cantidad de goles tan extraordinaria, 249, y obtener tantos títulos, me parece que se lleva el título del jugador más representativo. Llegó una camada excruzazulina, como David Arangel, como Víctor Ruiz, como Antonio Taboada. Me tocó también cubrir el primer entrenamiento de Fabián Istai, chileno, que estaba considerado como uno de los 100 mejores jugadores del mundo. Cuando lo vi entrenar, tocaba excelso el balón, fantástico, pero nada te hacía señalar o soñar de que ese equipo se iba a convertir en un parteaguas del fútbol mexicano. Para mí, el equipo Toluca de finales de los 90s, inicio de los 2000s, el más potente después de muchos, muchos años en el fútbol mexicano, muchos irán en América de los 80s, pero ese Toluca, extraordinario, desde luego. Jugadores que hicieron una familia con Enrique Mesa y con otros más que llegaron y se acoplaron inmediatamente a la filosofía del equipo. Ese equipo que termina por explotar y armar o darle ese sustento que necesitaba el profe Mesa, se viene diagramando desde el año 93. Gente que, Flaco Macías, ya en el 94, 95, bueno, Quique Alfaro, Chava Carmona, Manuel Abundis, llega Fabián Istai en el 95, 96, llega Fabián Istai, llega Carlos María Morales, Pepe Cardoso, vuelvo de Argentina, ya había estado. Entonces, la impaciencia en algún momento hace que la gente explote, que no se tenga esa continuidad. Hoy, hoy más que nunca recuerdo esos momentos y esos tiempos y estamos todos en un grupito, ¿no? Esperando que al otro le vaya bien, aunque no estemos juntos. Se formó una familia. El que termina de armar eso y tuvo la sabiduría, la paciencia, la inteligencia, para hacerlo fue el profe Mesa. Él formó esa familia. En los cinco títulos que he estado en la cancha, más el que estuve afuera, se dieron ciertas particularidades. La humildad, la comunicación y la generación de vínculos. Creo que todos sabíamos que era lo que necesitaba el otro, que era lo que quería, cómo exigirnos. Acostumbrado a ganar ya, actualmente el aficionado a Toluca ya está acostumbrado al éxito. Aquí quiere más éxito y se vuelve más exigente, desea más. Yo creo que el aficionado al Deportivo Toluca, por más de que lo hayan tildado, o lo sigan tildando de frío, de seco, de villamelón, no lo es así. No, la afición toluqueña, el sí se puede, surgió en 1998, el 10 de mayo. Nada más, le recuerdo ese dato para que otras aficiones no se lo adjudiquen. Y el yo si le voy, le voy al Toluca, que después lo aplicaron también otras escuadras, surgió acá también. El yo si le voy, le voy al Toluca. Ahí se resume esta pasión por el equipo, por parte de la afición choricera. No, pues yo creo que la mejor de las opiniones es algo fantástico que Don Valentín está haciendo para la gente, para nosotros, porque todavía somos partícipes de este club. Así que felicitarlo, felicitarlo de antemano a Don Valentín, a toda la gente, a toda su familia, porque lo que está haciendo es un regalo, ¿no? Es un regalo de un alto nivel en donde todos tenemos que agradecerle todos los días por ese escenario. En el mes de hoy, ese es histórico, pero hoy se ve monumental, se ve un estadio a nivel mundial que pueda competir cualquiera, ¿no? Desde el Pasto hasta la última tribuna que pueda tener. Yo creo que hoy es un estadio de punto, un estadio en donde todos los días tenemos que agradecer a Dios por estar pensando en esas escenarias ahora mismo. Siempre arrastró un sabor específico. La cercanía de la tribuna con la cancha, los jugadores, eso es lo que hace de este estadio extraordinario. Y lo que actualmente podemos observar es un escenario casi nuevo, pero que guarda toda la historia. Es decir, supieron hacerla muy bien. Gracias, gracias, felicidades. Lo hablé con don Valentín y le dije que, bueno, pocas veces uno tiene la posibilidad de recibir estos regalos, ¿no? Entonces, gracias, reiterar mi compromiso, reconocer que me han dado la posibilidad a mí de ser mejor, de entregarme, de crecer en todos los aspectos, eso es lo que le digo. Gracias. El compromiso es el de siempre, de ganar campeonato. Aquí no hay otra exigencia menos. Don Valentín ha dicho muy claro y seguirá diciendo, ¿no? Mientras el balón ruede, hay que lo dar a favor del club. Así que hay que seguir trabajando para eso, para el campeonato que todos queremos soñar, festejar el centenario con un título más. Y luego viene Rojas y se lo quita, y sigue Cardoso, y toca Parasiña. No hay fuera de lugar, Cardoso la tiene, toque Parasiña, ropa, tiro, Cardoso, remate, golazo, 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 golazo don Toluca.